Música De información y vamos con una nota en vivo, vamos a hablar de salud, de COVID, de coronavirus con dos profesionales del Ministerio de Salud Pública de la provincia que nos visitan en el piso del canal el doctor Miguel Coria que es el jefe de zona sanitaria 1 y la doctora Gabriela Gutiérrez que es la jefe de la división de atención primaria de la salud, doctores me da mucho gusto saludarlos ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo está Raúl? Pueden sacarse el barrijo, no hay ningún inconveniente Bueno, a ver, nos interesa fundamentalmente lo que es en un primer término el seguimiento del paciente COVID una vez que era positivo, ¿cómo es el seguimiento en cada uno de los domicilios? ¿Cómo se lo trata? ¿Cuánto es o cómo se conforma el equipo médico del cual hace el seguimiento en los domicilios? Doctora Gutiérrez Bueno, el seguimiento del paciente COVID es un procedimiento que se realiza de manera articulada entre diferentes sectores, en donde están involucrados diferentes sectores del Ministerio de Salud Pública la división de epidemiología, el departamento de materno-infancia, la división de APS y la dirección de programas nacionales y provinciales El proceso empieza de la siguiente manera, la división de epidemiología informa los pacientes positivos del día a los jefes de zona sanitaria y a nosotros, a APS y a la dirección de programas nacionales y provinciales que nosotros conformamos un grupo de apoyo que le brinda las herramientas tecnológicas digitales y la plataforma donde ellos, donde el equipo de salud va a poder cargar el seguimiento diario del paciente a través de que se lo contacte telefónicamente La plataforma que nosotros utilizamos es la plataforma de telesalud, que es una plataforma de un programa nacional que a su vez tiene un programa que se llama TeleCOVID, que ha sido diseñado justamente para identificar el paciente se ingresan los datos filiatorios del paciente, que cruza los datos con los datos del RENAPER Una vez que es ingresado el paciente, se empieza a indagar sobre los factores de riesgo los cuales a nosotros ya nos dan el alerta de cómo puede ser la evolución de ese paciente y se carga la evolución diaria del estado de salud del paciente y se indaga también sobre los convivientes, contactos estrechos, que están aislados con él en ese momento El contacto telefónico lo realiza el equipo de salud de la zona sanitaria Doctora, en el caso de que sean muchos los pacientes, siempre la atención en cada uno de los domicilios corre por cuenta de la zona sanitaria Digamos, la función desde el ministerio termina en registrar el paciente en todo lo que es TeleCOVID No, la función del ministerio es la coordinación para poder tener la plataforma, intercruzar los datos y poder tener por ahí, agilizar los procesos de respuesta en cuanto a lo que son los certificados de la alta o alguna inquietud que puedan llegar a tener en cuanto a los resultados o la dificultad por ahí que tienen en el acceso a alguna información Trabajamos coordinadamente con los jefes de zona muchas veces para poder agilizar estos procesos En el departamento de atención primaria, en la división de atención primaria y en la dirección de programas nacionales y provinciales las personas se comunican y nos manifiestan cierta inquietud y nosotros derivamos, si es que necesitan la atención o el seguimiento a lo que son las zonas sanitarias del domicilio que corresponde ¿Y qué tipo de manifiestan la gente? En cuanto a la atención Sí, a veces manifiestan de que han empezado con alguna sintomatología o que ya están próximos al alta, cuándo van a recibir el alta si se les va a realizar algún estudio previo o antes del alta muchas veces nos manifiestan de que no han logrado acceder al resultado de los hisopados o sí, cómo se hace el proceso de la obtención de un certificado de aislamiento por ejemplo, porque se lo solicitan en sus trabajos Bien, bien. Doctor, y una vez que llega al domicilio el paciente ¿Cuál es el seguimiento que hace y qué trabajo tiene desde la zona sanitaria? Sí, realmente nunca termina, como decía Gabriela, nunca termina el trabajo de un sector y empieza el del otro Este es un trabajo articulado permanentemente entre ministerios, zonas sanitarias hospitales descentralizados por directivas expresas de la ministra tratamos de llegar a todos los pacientes nuestros de San Juan a todos los sanjuaninos y sanjuaninas COVID positivo, tratamos de llegar de alguna u otra forma a través del contacto directo Tal vez cuando surgió el primer brote ya hace un poco más de un mes por causete, todos nuestros trabajadores de la salud salimos a hacer ese control de brote a la calle haciendo esos importantes rastrillajes que se han visto en cada uno de los barrios y a lo mejor eso nos llevó a que no nos conectáramos tanto con los positivos en ese momento aunque lo tratábamos de hacer de diferentes medios Ahora, como dice Gabriela, a través de estas plataformas hemos empezado a trabajar en esta forma articulada nos llega el caso positivo a través de epidemiología, de APS, de programas nacionales y nos ponemos en contacto con ese paciente no solo con él, sino con los contactos estrechos de él que para nosotros son muy importantes cuando empiezan con sintomatología también queremos tratar de tener ese paciente si tiene con síntomas, tenerlos leves y no llegar a ese paso de moderados donde pueden tener que ir a internarse a un hospital ¿Se presenta comúnmente los casos de familiares que comienzan con sintomatología? Absolutamente, tenemos muchos casos de familiares que empiezan a ser sintomáticos se les puede hacer el diagnóstico de COVID y también los abordamos de la misma forma y también aprovechando toda la gente que te mira, Raúl es que tratamos que la gente consulte a los centros de salud cuando tenga sintomatología trate de llegar de alguna forma de nosotros y no tenga miedo en consultar con sintomatología leve porque si no después llegamos tarde y ya van a una internación Bueno, lo que la gente siempre reclama es todos aquellos que tienen sintomatología quieren hacerse inmediatamente el hisopado que se les haga el hisopado esto no es posible, ¿no es cierto? Por suerte tenemos la disponibilidad y los recursos para poder trabajar en eso podemos trabajar con sintomatología leve si bien los protocolos no indican que un paciente con sintomatología leve tenga que ser hisopado pero tenemos hoy todos los recursos disponibles tanto humanos como la parte tecnológica para hacerlo si hace falta Nosotros lo que sí necesitamos es que el paciente consulte ya sea por medios telefónicos, presenciales en los centros de salud en la parte privada, todo porque ese paciente con síntomas lo que tenemos que hacer es aislarlo y en un primer momento es tenerlo aislado esos 14 días necesarios para que no contagie a otros sectores ¿Y consultan? Están consultando un poco más por suerte Un poco más Un poco más, pero necesitamos necesitamos transmitir y de los medios lo que estamos pidiendo y la comunicación de parte del ministerio es que nos llegue la consulta temprano ante síntomas leves poder nosotros acceder a ese paciente para él haciendo un seguimiento un seguimiento telefónico un seguimiento presencial a través de centros de salud pero para que el que tiene sintomatología leve se mantenga ahí hasta la recuperación Bueno, yo creo que esto también vale la pena aclarar, doctores en el sentido de que no es necesario que se le hisopen a todo el grupo familiar una vez que se detecte el paciente positivo No, no Solamente, doctora, un hisopado se detecta el positivo y ya toda la familia queda en cuarentena Sí, todos los convivientes quedan en aislamiento y tienen que cumplir el periodo de aislamiento hasta que se le da y está en condiciones de recibir el alta el paciente positivo Si hay alguno de los convivientes que empieza con síntomas se considera positivo por nexo y contacto estrecho Pero bueno, a lo que decía Miguel esto de las consultas tempranas también se cuenta desde el ministerio con un dispositivo que es entrevista saludsanjuan.gov.ar en donde la población general no estamos hablando ya del paciente positivo de COVID sino la población general puede acceder a ese link y acceder a poder ingresar sus datos e ir marcando los síntomas que tengan Eso está buenísimo Sí, sí Es entrevistasaludsanjuan.gov.ar Bien, que quede claro para todo aquel sanjuanino persona que necesite hacer una consulta sobre este tema Exactamente Lo puede hacer Sí, sí O sea, es un formato digital en donde una persona que presenta síntomas marca qué síntomas tiene Ante dos síntomas o más de dos síntomas todos los síntomas son referidos a esta infección Salta una alarma y queda registrada en el mismo sistema informático de donde previene esa entrevista Inmediatamente se comunican con esa persona y ven qué síntomas son los que tienen le indican o el aislamiento y periódicamente lo van llamando para ver cómo están los síntomas Doctora, ¿y esta plataforma de consulta está a cargo de ustedes también? No, actualmente está a cargo de la división de nutrición pero también es un trabajo articulado Porque cuando ven que el paciente realmente necesita una atención médica se deriva también a las diferentes zonas sanitarias según el domicilio del paciente para que se le otorgue un turno programado para que se pueda acceder a la consulta O sea que prácticamente de manera inmediata accede a la consulta Sí, sí, sí Igual si son síntomas leves o síntomas leves el equipo que está coordinando esto lo chequea periódicamente para ver si los síntomas se han agravado o no y necesita la derivación Digo esto que es buenísimo porque la gente lo primero que hacía es llamar al 107 y no me atienden, y no me atienden, y no vienen, y no vienen y esa es la eterna queja que tenían Sí, sí, por ejemplo esta página no empezó a funcionar hace mucho fue esta semana y hasta ayer tenían 150 llamados registrados realmente las derivaciones a las zonas no habían sido muchas habían sido muy poquitas creo que 5 derivaciones en donde realmente necesitaban consultar con los médicos pero sí tenían muchas consultas por ahí de tipo administrativo o por ejemplo eran personas que no sabían necesitaban consejería sobre el aislamiento o sobre cómo proceder con los niños en el aislamiento Sí, sobre todo consejería Ya vamos a hablar con otro tema que usted tiene también a cargo doctor, y es muy importante cómo es la confección de los protocolos que se están presentando hoy, que las distintas instituciones le presentan al Ministerio de Salud Pública para que se ha estudiado Doctor, ¿cuál es la situación de su zona sanitaria? específicamente con relación al tema COVID Bueno, yo creo La zona sanitaria 1 Sí, la zona sanitaria 1 abarca Capital Santa Lucía, Chimbas y 9 de Julio Hoy en este momento estamos ocupando casi el segundo lugar en cantidad de casos después de Caucete que fue la gran cantidad del brote Hoy, por suerte, tenemos la satisfacción de tener muchos recuperados creo que más del 70% de los pacientes positivos de Capital que fue el número más importante ya están recuperados y también en este seguimiento hoy veíamos las altas que le damos a los pacientes ¿Sobre un total de cuántos positivos? Y nosotros 70 aproximadamente en Capital Nosotros hoy, al dar el alta al paciente llamarlos personalmente decirles que ya cumplió su aislamiento o que tuvimos otra PCR negativa en los casos por ahí de personal esencial la satisfacción, la alegría que nos manifiestan esa satisfacción, como te digo de poder salir de ese aislamiento muestra lo duro que ha sido para ellos también estos 14 días de estar ahí Seguro Capital ¿Y qué otro departamento dijo? Santa Lucía También tenemos un número importante de casos que creo que estamos en 40 casos y chimbas si bien son menos pero estamos ahí un poquito más de 10 Está bien, está bien Doctora, en cuanto a los protocolos es un trabajo intenso que realizan Sí O sea, mucho estudio, mucho leer En realidad nosotros estamos desde abril Nos, digo nosotros porque somos un grupo de 8 profesionales Iniciamos siendo 4, ahora somos 8 Nos encomendaron esta tarea durante la fase de aislamiento y cuando empezaron a flexibilizar las actividades Sí, fue mucho estudio de muchas diferentes disciplinas y actividades industriales actividades mineras actividades de comercio porque no todos son iguales No lógico No todos los materiales que se venden son iguales así que tuvimos que leer y estudiar mucho Además imagino que ustedes tienen que tener también una reunión personalizada con cada una de las instituciones para saber cuál es el trabajo específico Exactamente Y en base a eso habilitar los protocolos Exactamente Muchas veces pedimos detalles sobre las dimensiones del lugar sobre qué es lo que tiene adentro Bueno, hemos trabajado también de manera articulada con diferentes ministerios el de cultura, el de turismo el de deporte, el de hacienda variados porque bueno hay cosas que tienen que adaptarse muy estrictamente consensuar el factor ocupacional para que no se produzcan con aglomeraciones más allá de que las medidas básicas son siempre la misma que son las que estamos diciendo la higiene respiratoria el lavado de las manos la desinfección de las manos con alcohol en gel el distanciamiento social de dos metros la limpieza de la superficie la recolección de residuos todo lo básico pero estén también digamos traspolado a las diferentes actividades a los diferentes insumos a los diferentes materiales que se ocupan y bueno viendo tratando de ver cada uno de los detalles no pasa por una sola persona el protocolo siempre tratamos de darle diferentes miradas y aparte también intervienen hacer intervenir los diferentes sectores también del ministerio por ejemplo en los protocolos de educación también estuvieron participando lo que fue la dirección de materno-infancia los protocolos que nos presentaron para la habilitación en los laboratorios de los test rápidos también los ve la división bioquímica los protocolos que recibimos para los geriátricos participó nuestras compañeras de trabajo social salud mental para los centros intermedios de adicciones así que no siempre tratamos de darle para los de deporte también participaron por ejemplo dentro del comité evaluador de protocolos la dirección de programas a través de los profesores de educación física para las minas o los transportes de carga las partes hicimos están dentro del comité evaluador nuestras compañeras que son técnicas de higiene y seguridad del ministerio así que siempre somos un grupo los que lo miramos y lo que aportamos casi 400 protocolos aprobados casi todavía seguimos teniendo protocolos para evaluar incluso por ahí mantenemos reuniones virtuales con gente de Buenos Aires por diferentes proyectos mineros o de otras provincias con gendarmería por ejemplo para tomar los exámenes con la universidad para poder tener los exámenes presenciales o cuando se habilitó y tenían que volver la gente a trabajar en las tareas administrativas también como iba a ser así que no, sí es un trabajo intenso intenso doctora estamos hablando de protocolos aprobados de protocolos aprobados de actividades ya habilitadas o hay protocolos aprobados de actividades que todavía no son habilitadas hay protocolos evaluados y aprobados nosotros no es que lo veamos y lo aprobemos ahí nomás lo evaluamos realizamos las observaciones necesarias hacemos una devolución a través de la misma página por donde nos lo mandan nosotros hacemos la respuesta una vez que se realiza la corrección y se ve si es que es posible lo que nosotros pedimos se ingresa ya el protocolo todo corregido por mesa de entrada para que siga su curso volvemos a ver si está en las condiciones que se necesita ahí sale la nota de aprobación de que ese protocolo cumple las medidas sanitarias necesarias para evitar un posible contagio COVID en ese lugar y de ahí sigue para la norma legal ese protocolo ya sale con su resolución y su norma legal y estaría listo para cuando se habiliten las actividades tenemos protocolos en donde las actividades ya están habilitadas y tenemos protocolos en donde las actividades todavía no están habilitadas y esto es muy dinámico porque hemos pasado por una fase de aislamiento en donde no estaban habilitadas ninguna actividad que no sean las esenciales otra fase 3 de liberación mediana y otra fase 5 de liberación casi total entonces esto es muy dinámico todavía seguimos teniendo y a medida de que la situación epidemiológica de la provincia cambia también se modifican las exigencias está bien está bien bueno este doctor como médicos a los dos le pregunto ¿alguna vez se imaginaron vivir una situación así? no no es difícil para todos algunos que tenemos más años hemos pasado en el 2009 llegar a una pandemia así con el golpe tanto social como económico que produce no nos hemos imaginado por suerte San Juan se ha venido preparando durante muchos meses con muchas capacitaciones con simulacros a través de todos los ministerios nos hemos venido preparando para esto creo que estos controles de brotes que podemos llevar el trabajo articulado entre todas las áreas de los ministerios ese trabajo importante que se hacen los protocolos pero este esfuerzo de todos los equipos de salud y de toda la población de San Juanino San Juaninas no va no va a dar los resultados si no se cumplen esos protocolos que es lo que le estamos pidiendo permanentemente a toda la población que si cumplimos los protocolos vamos a tener mucho menos contagios y vamos a salir mucho más rápido de esto Raúl la situación que vemos ahora actualmente era lo esperado doctor lo que se veía venir nosotros la ministra nos sentamos hace creo que fue una de las primeras provincias que vio venir esto y nos sentamos y nos dieron unos números que nos asustaron a todos pero esos números 40.000 San Juaninos infectados en ese momento teníamos los números de cuántos críticos podíamos tener todos y trabajábamos en base a eso o sea que nos empezamos a preparar para eso de hace mucho tanto el primer nivel el segundo y el tercer nivel como yo decía es una articulación fabulosa entre los equipos de todos los hospitales descentralizados la zona sanitaria y el ministerio realmente es un aplauso grande a todos los trabajadores es un trabajo dinámico intenso que lo venimos teniendo desde marzo vemos la realidad de provincias que nos rodean y diferentes países que hoy están en un rebrote hicimos todo todo lo necesario como decía Miguel para desde capacitaciones desde simulacros desde dividir la atención en los centros de salud para circuitos respiratorios circuitos de no respiratorios hacer las actividades programadas programar las consultas de los enfermos crónicos surgieron en el medio un montón de herramientas que antes no le habíamos utilizado desde las redes sociales desde los llamados telefónicos hoy tenemos nuestras psicólogas tanto desde de nivel central como de los diferentes de las diferentes áreas programáticas de los centros de salud haciendo contención psicológica del personal de salud y de las de las personas también porque realmente es algo que como decía el doctor ya lo decía la ministra el otro día en los medios de comunicación o esta mañana creo se nota un cansancio en el personal de salud algo natural por otra parte por la presión que están viviendo y vienen viviendo desde el mes de marzo sin duda sin duda la situación epidemiológica que estamos viviendo es el aporte de todo de ustedes los trabajadores de salud del ministerio de salud de la fuerza de seguridad y de la gente que en gran parte en gran parte porque siempre hay este paréntesis en gran parte ha entendido que esto se tiene que manejar de esta manera o sea cumplir las disposiciones vigentes no incumplir las leyes y cuando estuvimos en fase 1 no salir y ahora podemos salir un poquito más me parece que esto es como ustedes lo dijeron un aporte solidario de todos los que hemos trabajado por eso una vez más los felicitamos a ustedes dos en nombre de todos los profesionales del ministerio de salud y creo que están cumpliendo un trabajo realmente ejemplar muchas gracias Raúl el trabajo justamente el trabajo de todos incluido ustedes muchas gracias muy bien la palabra entonces del doctor Coria y de la doctora Gutiérrez que son representantes del ministerio de salud pública de la provincia hablando de esta situación que estamos pasando en estos momentos que es el tema del COVID y de la función que tienen cada uno en la zona sanitaria el seguimiento de los pacientes de COVID positivo y también el armado de toda esa estrategia que desde el ministerio encabeza la doctora Gutiérrez a través de la División de Atención Primaria y de la Salud vamos a una pausa y luego seguimos